¿Qué opinión tiene usted? Usted es la apoderada legal del exdirector y excomisionado de la policía, el señor Ramírez del Cid. Usted dice que la versión suya es que él ya viene a Honduras a presentarse. Sí, muy buenos días, licenciada Carolina Lanza, licenciada César Mejía. No podría yo informarle mucho, pero sí le voy a manifestar que esa versión es errónea. Bueno, ellos han abandonado, en primer lugar, bueno, vamos a empezar desde atrás. En primer lugar, él se fue de Honduras por una persecución que había en contra de él mucho antes de que se le presentara el requerimiento fiscal. Cuando él se va de Honduras, él no va huyendo de ninguna acusación porque no tiene ninguna acusación. Ha decidido voluntariamente, licenciado Maldonado, presentarse ante las autoridades de Honduras porque él está preparado para justificar peso a peso lo que el Ministerio Público está tratando de configurar como un delito de lavado de activos. Entonces, él realizó su presentación voluntaria ante el juzgado de jurisdicción nacional con competencia territorial y él viene en camino, en efecto, acompañado por agentes de la policía, pero porque él lo solicitó de manera verbal a la policía hondureña que se procediera a hacerle su acompañamiento porque él se está entregando voluntariamente. Entonces, la versión abogada, usted es abogada y tiene que saber, según usted, no fue las autoridades españolas la que lo detuvieron a él porque tenía una alerta migratoria. Según usted me está diciendo que viajaron policías desde aquí hasta España para, bueno, venirse con él ya detenido y presentarlo aquí a los tribunales. Es correcto, licenciado Maldonado. De hecho, pues todavía esto no iba a salir a la luz, ¿verdad? Porque, como le digo, se ha hecho todo el procedimiento de manera legal. Tengo un descrito donde yo lo presenté desde la semana pasada. Lo presenté voluntariamente junto a su esposa. Aclaro que su esposa tampoco jamás ha sido capturada en España. Ella viene junto con el general, vienen los dos listos para presentarse ante las autoridades hondureñas. Nadie ha sido capturado y él nunca ha tenido una alerta. O sea, él avisó a la misma institución donde él estuvo que lo vinieran a traer al país donde él estaba y que le hicieran compañía para venirse a presentar, que no hubiera orden de captura y venirse a presentar acá. Es correcto, licenciado. ¿A qué hora lo presenta mañana? Pues él tiene hora para presentarse en horas de la mañana ante el juzgado de jurisdicción nacional, antes de mediodía. ¿Quiere decir que él ya va a llegar más bien acá? Porque eso de ver si los vuelos allá salen... ¿A qué hora salen los vuelos de Madrid? ¿A qué hora salió él de allá? Tengo entendido que salió casi como a las 4 de la madrugada. ¿Tiene Panamá, Honduras o Iberoyet? Sí, dice que esa parte sí no la tengo concreta porque ya no he podido volver a tener... Porque los vuelos de Honduras, los vuelos de aquí a Madrid solo hay de Palmerola 1 semanal y de el jueves que cae el vuelo de... A San Pedro, ¿verdad? A San Pedro, creo que es miércoles, de Air Europa. Bueno. Sí, no tengo ese dato concreto, licenciado, porque no he podido volver a tener contacto con él. Pero sí sé que a la hora... ¿Usted está lista y aquí esperándolos para presentarlo a ambos? Ya estamos listos, licenciado. Sí. Estamos listos. Dice alguien que me informa acá, alguien que me informa acá, que lo único que él no ha podido justificar es un millón de lempiras de su capital. Sí, es licenciado que como usted sabe que este tipo de lavado de activos lleva aparejada un análisis patrimonial por un contador, experto en la materia y, de hecho, puedo decirle con plena seguridad que él no tiene ningún desfase en todo lo que es sus cuentas porque él realizó todas sus operaciones fueron transaccionales. Él no es ninguna persona multimillonaria en el país, ¿verdad? No, no es una persona que salió de la institución, que tiene su pensión, que ha invertido y todo eso se va a acreditar legalmente. Con documentos, con pruebas. Muchas gracias. Treinta y siete millones, dice la fiscalía. Treinta y siete millones de lempiras los que no ha podido justificar. Sí, es que, mire, le aclaro que el Ministerio Público siempre tiene esa costumbre, ¿verdad? De que abulta lo que son avalúos de bienes, lo que son avalúos de vehículos. Porque su objetivo es tener presa a la persona, ¿verdad? Es correcto. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, abogada Brenda Cruz y mucha atención.